Hola, ¿qué tal? Bendiciones tengan cada uno de ustedes. Agradezco mucho por estar aquí presenciando la lección número 10. Y los invito a cada uno de ustedes que estén con uno en el título El Nuevo Pacto. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están nuevamente? Oye, Luis, qué gusto de verte nuevamente, hermano, en esta escuela sabática. Y bienvenidos a cada uno de ustedes que nos están sintonizando en este momento a través de las vías sociales. ¿Sabes qué, Luis? Nosotros a través de la lección, ya tenemos la lección número 10, hermano. ¿Cómo pasa el tiempo? Muy rápido. Muy rápido. Y como bien tú lo dijiste, un nuevo pacto. Un nuevo pacto. En el transcurso del estudio de la palabra, hemos decidido la programación y que hemos de estudiar el versículo de memoria, hermano. Y que de paso, déjame te digo, el versículo de memoria trae un mensaje poderosísimo. Así es. ¿Qué te parece si nos das lectura ahí, Luis? Seguro, ¿cómo no? El versículo de memoria se encuentra en Jeremías 31, 31, y nos dice de esta forma. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Tremendo mensaje que nos está dando esta gran introducción. ¿Y sabes qué, Marcos? Aquí nos trae una historia que, como ejemplo al título de esto, de un nuevo pacto, inclusive con el versículo, de una historia que dice, hace unos años había una persona que estaba viendo una revista de caricatura donde veía a un personaje que tenía una caja de detergente, decía nuevo, y la gente se sorprendía al ver que decía que era nuevo. Pero en realidad no había nada nuevo, si nada más que la caja decía nuevo. Es una similitud a lo que Dios decía a nosotros, hace un nuevo pacto. Pero no es un nuevo pacto diferente, sino es el pacto que Dios nos había dicho, pero difundido de la manera en la cual vamos a estudiar en este transcurso de esta lección, por qué es que Dios dice un nuevo pacto. Y fíjate que si ustedes están ahí ubicados en su lección, dice, La base del pacto, la esperanza básica que tiene para nosotros, las condiciones básicas, son las mismas que se encuentran en el antiguo pacto. Siempre ha sido un pacto de gracia y misericordia de Dios, un pacto basado en un amor que trasciende las debilidades y las derrotas del ser humano. Fíjate, Luis, en el transcurso, ya en la lección número 10, hemos visto cómo Dios siempre tiene la iniciativa de ir por nosotros. De poder estar siempre pendiente por su rebaño. Entonces, fíjate, el antiguo pacto solamente se ubicaba en obediencia. La base de este nuevo pacto que Dios está queriéndonos dar hoy en esta oportunidad es el mismo que encontramos en el pasado. Y bien, si bien te parece, en el día siguiente hay una serie de cuestiones que hay aquí respecto al capítulo de memoria, o al versículo de memoria que tú mencionaste ahí en Jeremías 31, 31, en la cual nos trae un análisis. Vamos a hacer estas preguntas, si bien te parece, Luis, que son muy importantes que nuestros amigos que nos están mirando a través de las redes sociales puedan hacerse, si bien te parece. Y si tú tienes una Biblia, yo te voy a aconsejar, te recomiendo, que abras la palabra de Dios ahí en Jeremías 31, 31, hasta el verso 34. Y responde las siguientes preguntas. La primera pregunta, vamos a abarcar solamente tres preguntas, si bien te parece, Luis. ¿Quién promueve este pacto? Realmente, ¿quién es el que se preocupa para que nosotros podamos tener el pacto siempre en nuestra mente y en nuestro corazón? Déjame decirte una cosa, Marcos. El autor y dador de todo este nuevo pacto siempre lo ha sido Dios. Y lo fue y lo será en la vida de cada ser humano. Lo interesante es cómo lo enfoca Dios en el pasado y en el presente. Si te das cuenta, Marcos, nos está hablando de que ahí vienen días, está hablando del pasado, pero proyectándose al futuro. Y el futuro somos nosotros que en ese entonces fueron mencionados para que nosotros conozcamos ese nuevo pacto. Dios promueve ese pacto, como Marcos, tú lo estás mencionando, que es, ¿quién es ese promuevedor? Dios. Pero, ¿qué es lo que Dios quería que nosotros conociéramos como nuevo pacto? Porque Dios, como mencionabas tú, siempre se ha procurado cuidarnos y darnos bendiciones tras bendiciones para que nosotros lo sigamos. En el antiguo Israel, ellos esperaban el Mesías, el dador de ese nuevo pacto, el que va a dar su vida por nosotros. Y hoy por hoy, después de que Jesús vino a salvarnos a nosotros, ese pacto que Dios prometió a su pueblo, ya hayas cumplido. Ahora nosotros estamos por tratar de continuar con ese pacto que desde el antiguo tiempo nos lo mencionó a nuestros tiempos. ¿Verdad, Marcos? Claro, mira, aquí en la tercera pregunta, y si ustedes están ubicados ahí, dice, ¿qué versículos se enfatizan respecto a la relación que Dios quiere mantener con su pueblo? Si bien tú te acuerdas, Luis, Dios siempre ha querido tener contacto con nosotros a través del contrato, el acuerdo más que nada. El contrato es un acuerdo, lo hemos explicado a través de este trimestre. Hemos aprendido que ese contrato entre Dios y nosotros tenemos que entrar en un acuerdo, en la cual, sin duda, el beneficiado debe de ser ambas partes. Pero aquí vemos la misericordia de Dios al querer relacionarse con nosotros como un marido a una mujer. Correcto. Y si bien ustedes están ubicados ahí en la Biblia, en el verso número 34, dice lo siguiente, Luis. 33, perdón. 32, empieza con lo que tú me estás diciendo del marido. Exactamente, no como pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Así es. ¿Te das cuenta, Luis, Dios siempre ha tomado la iniciativa de tomarnos de la mano? En esta ocasión nos muestra el caminar, el proceso en el cual Dios hacía bien sacar a su pueblo de la esclavitud. Eso está hablando de Egipto, ¿te acuerdas? Correcto, así es. Así que Él viene, la toma de la mano, digo la toma porque es la iglesia, su pueblo, el remanente, lo saca y Él quiere tener una relación de marido y mujer. Correcto. ¿Ves? Si nosotros nos damos cuenta, tú estás casado, Luis, yo estoy casado, Luis, y nuestra relación con nuestra mujer es así, ¿cierto? Así que Dios eso es lo que quiere con su pueblo. Y ese pacto, ese nuevo pacto que habla en esta ocasión, eso es lo que quiere hacer Dios en esta oportunidad, en este momento, hacia con tu vida. Sí, es exactamente lo que tú estás mencionando. Es un grado de intimidad de Dios hacia con el hombre. Es una similitud que Dios quiere que nosotros tengamos. Tal vez nosotros lo tomamos de una forma física, pero lo está hablando de una forma espiritual, del grado de intimidad que haya uno con el otro. A medida de que tú más conoces a tu mujer, más te vas enamorando. Es lo mismo con Dios. A medida que tú estás conociendo a tu marido, estamos hablando espiritualmente, más te estás enamorando de él. Porque cada vez ves más cualidades que te hacen, lo hacen ver tan perfecto que a veces no te haces digno de estar a ser llamado su mujer, hablando espiritualmente, lo que estábamos diciendo, refrento, ¿verdad? Y en el verso número 33 de ahí de Jeremías dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de que de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos, por Dios, y ellos serán mi especial tesoro. En este caso aquí dice, serán mi pueblo. Te das cuenta, Luis, y dice más aquí en lo que es la lección, el nuevo pacto no es algo muy diferente al antiguo pacto. No lo es, lo que estamos comentando ya de hecho. El problema con el pacto del Sinaí no era que fuera antiguo o anticuado. El problema era que se había roto. Imagínate una cosa, Luis, imagínate una cosa. Cuando tú tienes una relación hermosa con tu esposa y de repente pasa algo en la vida, porque sin duda en nuestro caminar, en nuestro crecimiento espiritual, hemos caminado con Dios, nos hemos tomado de la mano, pero ¿qué pasa cuando nos soltamos? En nuestro matrimonio, ¿qué pasa cuando ya no tenemos una comunicación con la esposa? Cuando ya no tenemos una comunicación con el esposo, ya la desconocemos, no sabemos quién es. Esto puede romper el matrimonio. Y aquí nos dice que el hombre rompió ese pacto. Y es la oportunidad, Luis, hoy en este momento, es oportunidad de poder renovarlo. De poder tomarnos de la mano y poder nosotros, todos ustedes y nosotros, poder cumplir ese pacto que solamente a través de la obediencia, tu obediencia, podamos ir de la mano del Señor. Sí, para concluir este tópico de parte del domingo, para no hacerlo más largo, hay una parte que me llamó mucho la atención, Marcos, que dice, el nuevo pacto es cierto, en cierto sentido, pacto renovado. Es la culminación o cumplimiento del primero. Así es, ¿cómo podrías usar los versículos que hemos ya leído, Luis, para responder al argumento de que, de alguna manera, los diez mandamientos, o específicamente el sábado, ha sido abrogado? Bueno, dice, precisamente en Mateo, dice que los, que ni una, ni... No penséis. No penséis. Ahí en el capítulo número 7, verso 17, capítulo 5, verso 17, en adelante, dice, No penséis que he venido para abrogar la ley, o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Y dice más. No, y dice algo importante, que dice, de manera, cuando te pregunta alguien, ¿cómo es que dices que los diez mandamientos van a estar ahí? Dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, ahí es cuando la gente dice, Estos mandamientos, no son los mandamientos de hombres, mandamientos de Dios, dice, por muy pequeños, así, así, y así enseñar a los hombres, muy pequeños serán llamados en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, estos serán llamados grandes en los cielos. Querido amigo, hermano, yo te invito a que si tú quieres ser grande en el reino de los cielos, a pon por obra en tu corazón estos versículos y manténlos siempre contigo para cualquier tipo de enfrenta, que alguien te diga que esos mandamientos ya no existen, ya fueron quedados atrás. Especialmente también estamos hablando del sábado, que dice, no, 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 el sábado también se va a decir, Oh, no, yo quiero ser grande en el reino de los cielos, y te invito a ti a que tú seas rey, grande en el reino de los cielos, para que tú sigas sus mandamientos de Dios. Pero solamente ese es el único camino de fe que nosotros podemos seguir para encontrarnos con Dios. Sí, cómo es que nosotros podemos ocupar o podemos, cómo vemos a Dios realmente, citando Mateo 5, cómo podemos reflejar que Dios no ha venido para quitar ninguna clase de ley que había en el pasado. Estamos hablando de los diez mandamientos. Dios, en este versículo que acabas de leer, Luis, es algo importante tomar ojo y poner atención a lo que dice. No he venido a quitar, no he venido a borrar, no he venido a que los dejes de cumplir. He venido a que los cumplas, y ejemplo te he dado, dice Jesús, para que como yo hice, vosotros hagáis. Dios, Dios, Jesús, nos enseña cómo poderlos guardar, los nuevos pensamientos y los nuevos mandamientos, y es por eso que nos dice, ahí en Jeremías 31, que Él va a esculpir, de alguna manera, parafraseándolo, es cumplir sus mandamientos, su ley, en el corazón y en nuestra mente. Él está obrando, sin duda, en nuestro corazón en este momento. Como bien dijiste, Luis, el estudio de la palabra de Dios a través de la escuela sabática es el pan diario que necesitamos para una vida espiritual creciente, una vida espiritual progresiva. Si nosotros dejamos de leer la escuela sabática, sin duda, algo va a pasar en nuestra vida. Decisiones erróneas vamos a pasar, vamos a tener. Así que te invitamos a que a través de esta lección puedas conocer más que nada a Dios, que puedas conocer a aquel que siempre está preocupado para que cada uno de nosotros podamos ser benéficos en ese nuevo pacto que Él nos promete, Luis. Nuevamente, enfocándonos ya nuevamente en la lección del lunes, la obra del corazón nos lleva a un personaje bíblico. Si tú estás familiarizado en el libro de Oseas, Oseas fue un hombre fiel al Señor y aunque Dios le mandó a que cumpliera un plan que Él le había mandado, Él siguió, Él fue fiel de un marido hacia una mujer, en el cual todo el libro de Oseas, Él estuvo tratando de rescatar a esa mujer que Dios le dijo que se casara con Él. Y Dios, hoy por hoy, la lección de este día nos menciona esa referencia y hasta nos menciona un paralelismo que hay entre los versículos que leímos de Jeremías con el de Oseas, que entre Dios y el ser humano. Nuevamente empezamos con la relación matrimonial. Y ahorita, en esta lección, nos enfoca un poquito más profundo la intimidad. Marcos, nosotros somos casados, los que somos casados sabemos una intimidad más profunda con nuestro matrimonio. Es lo que Dios quiere en forma espiritual, algo profundo, algo que llene más. Entre más conoces a tu mujer, más te enamoras de ella. Es entre más nosotros conocemos a Dios profundamente, más nos enamoramos de Él y que nos sentimos protegidos. Porque, no sé Marcos, pero a mí, y yo estoy bendecido grandemente, es decir que mi esposa me dice, mira, cuando yo era soltera no me sentía segura de qué es lo que podría pasar. Pero ahora que estoy casado contigo, siento una protección especial, no tanto porque ya me casé contigo, sino sé que Dios está en nuestro matrimonio y ya no estoy yo sola con una decisión, sino junto contigo tomamos la decisión para que nosotros hagamos lo que Dios quiere que hagamos. ¿Qué piensas tú al respecto, Marcos? Esta relación es conveniente. Conveniente porque vas a saber cómo piensa ella. Conveniente porque ella se siente protegida hacia con tu persona. Pero una cosa muy importante, vemos aquí en Jeremías capítulo 24 y el verso número 7, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a Dios? ¿Cómo es que nosotros, a través de este bonito ejemplo del matrimonio, podemos nosotros allegarnos a Dios? Fíjate lo que dice el verso número 7. Y amigos que están aquí con nosotros, el verso número 7 dice, En el transcurso, en el tiempo en el cual tú conociste a tu esposa, en que yo conocí a mi esposa, Dios nos enseñó a través de este ejemplo del matrimonio, el poder conocer su carácter, hermano. No es que su carácter es su ley. Aquí podemos ver, nos puede, podemos mirar cómo Dios se preocupa por nosotros y nos dice, Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Amén. Es interesante saber lo que tú me estás diciendo, Marcos, de que les daré corazón. Mi pregunta es, ¿acaso no tenían en ese entonces un corazón? ¿Acaso no tenían ese deseo que Dios quería que hicieran? Dios simbólicamente nos comentó en Ezequiel 11.19, cualquier tipo de corazón en ese entonces había. Y posiblemente hoy día varios de nosotros tenemos ese corazón. En Ezequiel 11.19 y dice, Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. ¿Qué significa que ese corazón de piedra? ¿Acaso eran personas que aún viendo a Dios no hacían caso a su llamado? Marcos, ¿qué tú entiendes que el corazón de piedra que tenían, a lo que Dios quiere que nosotros tengamos corazón de carne? Sí, definitivamente el poder extraviarnos, el poder separarnos de Dios, nos hace no entender la palabra de Dios. Esa es una. No poder llevar a cabo lo que Dios quiere para tu persona, para cada uno de nosotros. Nuestro corazón al estar alejado. Nuestro corazón, recuerden una cosa, nuestro pensamiento, nuestra manera de pensar, nos aleja las cosas de afuera, las cosas que no convienen a un crecimiento espiritual, no te conviene alejarte de Dios, porque de otra manera, Luis, vas a tener tú que acarrear las consecuencias de la decisión o de la decisión que estás tomando. Si tú te separas de tu mujer, sin duda va a haber dolor en tu corazón. Sin duda va a haber algunos conflictos incluso dentro de tu crecimiento espiritual y humanamente hablando, en la cual va a traer memorias a tu cabeza que no estuvo bien o que estuvo bien, no sé. Pero lo que está mostrándonos Dios en este momento es de que el corazón de piedra que nosotros tenemos, corazón de piedra quiere decir que no quieres tener una relación con Dios, simplemente eso. Así es. Y Dios quiere transformar ese corazón a través del estudio de la palabra, a través de este pacto que quiere renacer en tu corazón, que quiere renacer en tu vida, que quiere formar parte de ti, Luis. Correcto. Y una invitación Dios nos está haciendo ahí mismo en Ezequiel 18.31, para que nosotros comprendamos por qué es que Dios dice que quitemos ese corazón de piedra. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y así hacéos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Dice, ¿por qué no moréis casa de Israel? En pocas palabras, Dios hoy día me está dando la invitación a mí, te está dando la invitación a ti, que hagas a ti a un lado todas esas transgresiones, todos esos pecados, todo ese mal que te arrastra, que no hace que permita que te acerques a Dios, para que tengas ese corazón de carne que Él quiere que tú tengas en tu corazón. Es interesante, Marcos, que estas lecciones que nosotros tenemos día tras día, nos hace un llamado y aprendes algo nuevo, para que tu corazón cada vez se vaya puliendo, y cambiando y transformando a esa piedra que hay dentro, afuera de ese corazón, para irla quitando y dejar limpio ese corazón de carne, que desde un principio Dios nos había hecho a cada uno de nosotros. Esto nos da la oportunidad de poder brincar a la otra parte de la lección. Y fíjate, Luis, un pacto nuevo. Lo esencial, lo esencial, dice la lección, lo esencial es la salvación por la fe. En un Dios que perdona nuestros pecados. Hemos visto, hemos dicho, hemos anunciado, hemos llamado, hemos todos visto y reflejado que el Señor quiere tomar la iniciativa para que tú tomes parte de ese nuevo pueblo que es prometido por él, hermano. Amén. Este nuevo pacto no es sino una renovación del pacto inicial. Si bien tú te acuerdas y si ustedes bien se acuerdan, familia, el primer pacto que hizo con Adán y Eva, simplemente ellos desobedecieron a lo que Él les dijo. Viene con Noé y también se rompe este pacto. Viene con Abraham, viene con Isaac, viene con Jacob y se rompe ese pacto. Y Dios toma la iniciativa nuevamente hoy en este día para que tú seas beneficiado en este pacto que lo único que tiene es beneficio en la obediencia. Correcto. Aquí en un mejor pacto que Dios nos está mencionando, en Hebreos 8, 6, dice, porque si en el primero no hubiera sido sin defecto, estamos hablando del pecado, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. En pocas palabras, desde un principio empezamos a caer, pero Dios nos da una esperanza grande en nuestras vidas para que todo sea transformado y cambiado en nuestros corazones. Fíjate, el problema del antiguo, o sea, no que haya problema, pero el problema del antiguo pacto no era el pacto en sí, sino el hecho que el pueblo no lo había aceptado. Fíjate, aquí en Hebreos, en el capítulo número 4, si lo quieres ver ahí, en el capítulo número 4, pero el verso número 2, Luis, ¿qué te parece si le das lectura? Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó a oír la palabra, no por el oír acompañada de la fe en los que la oyeron. Así que en este momento nosotros tenemos el beneficio de poder escuchar la palabra de Dios y poder engrandecer nuestra fe, en poder estar con Dios en nuestro diario caminar, en el estar siempre pendientes. Si tú tienes sed, Luis, tú obviamente vas a tomar ese vaso de agua y lo vas a tomar, y sin duda vas a tener más sed. Así es la palabra de Dios, así es la Escritura, así es la Biblia, que nos da mensajes extraordinarios para que tanto tú como yo podamos tener una vida creciente, no una vida que va para atrás, sino una vida que va hacia adelante, y nosotros todos tenemos que buscar eso a través de la lectura del diario vivir. Diario vivir, hermanos. Esto es algo importante en la cual te vamos a invitar a ti, a que formes parte de este pueblo de Dios para poder crecer espiritualmente. Sí, casi concluyendo, la venida de nuestro Señor Jesucristo fue un motivo muy importante, porque no solamente fue nuestro Salvador, sino Él pasó de ser la persona, el holocausto, a ser el sacerdote, el juez, el consolador, el que nos protege. Una vez que Él murió, en el santuario se abrió el velo en dos, donde significa que se rompió esos sacrificios que se hacían de los animales anteriormente, porque Dios vino reencarnado para hacer ese sacrificio y no más seguir haciendo ese tipo de sacrificios, sino que Él tomó esa posición, ya siendo ya sumo sacerdote, de poder apoyarnos y seguir avanzando en nuestra vida espiritual, Marcos. Sí, y simbólicamente lo vimos allá cuando Adán y Eva pecaron, ¿te acuerdas? Entonces, Adán y Eva se cubrieron con hojas de higuera. Estaban ellos creyendo que iban a ocultar su pecado. Entonces, Jesús, Dios, vino allá en Génesis 3.15, si bien tú te acuerdas, que la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Entonces, aquí viene Dios y se ofrece a sí mismo, un cordero. Acá, en el sacerdote del nuevo pacto, Dios viene, Jesús viene a poder cumplir en esa cruz, hermano. Correcto. En esa cruz, ese pacto que Él tenía. Ahora ya no vamos nosotros, Luis, como en la antigüedad. Ahora no vamos y sacrificamos a un cordero. No lo matamos. He aquí el cordero de Dios, dijo Juan. ¿Te acuerdas? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Dios en la cual nosotros te estamos hablando en esta oportunidad. Ese pacto antiguo ha pasado. Ahora hay un nuevo pacto. Un pacto en el cual tú tienes la oportunidad de poder conectarte con Dios. Amén. De poder abrazarlo, si bien te parece, a través de la lectura, Luis. Amén. Y para conclusión, este marco, quiero sacar una parte en la cual de la lección del viernes que nos menciona. El nuevo pacto es una revelación superior, más completa y mejor que del plan de redención. Nosotros, los que participamos en ella, lo hacemos por fe, una fe que se manifiesta en la obediencia a una ley escrita en nuestro corazón. Qué bendición tan grande que ese nuevo pacto es para ti, querido oyente. Y para mí, que estamos junto con el amor de Cristo, refiriéndonos a nuestra salvación que nosotros queremos tener en nuestra vida. Marcos. En esta oportunidad queremos dejarte saber a ti que el estudio diario de la palabra de Dios es benéfico para tu vida espiritual creciente. Así que queremos que tú seas parte de ese remanente, de ese pueblo escogido por Dios, para que en algún momento, en algún día, nosotros todos podamos estar allá con Dios en esa nueva Jerusalén, en esa nueva Canaán celestial. Así que te invitamos la próxima semana a que te conectes con nosotros al estudio de la palabra de Dios, que es importante, hermano. Siempre lo vamos a estar diciendo. Siempre lo vamos a estar mencionando, Luis, que el estudio de la palabra de Dios es benéfico para ti, hermano. Este es el pacto. Obedecer. Este pacto que tiene Dios hacia con nosotros es para ti y es para nosotros. Esperamos que la próxima semana estés aquí con nosotros con una nueva lección, un nuevo día, una nueva oportunidad de poder estar estudiando la palabra de Dios a través de la Escuela Sabática. En esta oportunidad, Luis, te agradezco. Muchas gracias. Te agradezco, hermano, por estar aquí con nosotros. Y le digamos gracias a ustedes por estar sintonizando este programa día tras día. Dios te bendiga. Nos miramos por la próxima. Amén. Amén.